¿Qué es el personaje central de las Sagradas Escrituras y de la Historia? Isaías 7, Dios con nosotros. Jesús es el personaje central de las Sagradas Escrituras y de la Historia. Es impresionante notar cuando enfatiza el Antiguo Testamento la venida del Mesías por primera vez a la Tierra, en Miqueas, en Isaías, y como todas estas profecías se cumplieron en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo, en Lucas, en los Evangelios, encontramos ese cumplimiento. El capítulo 7 de Isaías presenta una promesa preciosa con respecto al Mesías. El versículo 14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Esta profecía se cumplió en el nacimiento de Jesús, tal como aparece relatado en Mateo capítulo 1. Un texto que agrega el significado de este nombre, Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Emanuel es la seguridad que recorre toda la Biblia de comienzo al fin. Desde el Edén, Dios estuvo presente en la humanidad, estuvo con Enoch, estuvo con Noé, con Abrán, estuvo con Jacob, con todos. En el Éxodo, Dios le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estuvo con el pueblo. El deseo de Dios siempre fue habitar con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es Dios con nosotros. Se encarnó y durante su existencia en la tierra reveló el verdadero carácter del Padre. Murió ocupando mi lugar, pero resucitó para darme a mí también la posibilidad de una vida para siempre. Y después de su ascensión, Dios continuó presente con el ser humano, por medio del Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido. Conduciendo toda la historia, la Biblia nos deja claro que Jesús vendrá otra vez. Y entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y durante toda la eternidad, Emanuel seguirá siendo Dios con nosotros. Dios estará presente, como dice Apocalipsis, morará con ellos, serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como Dios. Amigo, mientras vivimos en este mundo y enfrentemos problemas y parece que estamos solos y rodeados de enemigos, recuerda que lo que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos es estar a nuestro lado. Estar con nosotros ahora, y por estar con nosotros ahora, y por estar con nosotros siempre, entonces Él quiere estar con nosotros por toda la eternidad cuando el clamor, el dolor y la muerte hayan pasado para siempre. El mismo Dios de Isaías 7 es el Dios del presente y del futuro. Dios del futuro quiere estar con nosotros en todos los momentos. Por favor, cree, confía, Dios es Emanuel, Dios con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, qué lindo, qué precioso es repasar este concepto presente en Isaías 7. Dios con nosotros, gracias por tantas manifestaciones y evidencias históricas, escritas, escriturísticas de tu palabra, y evidencias a diario de que Dios está con nosotros. Ayúdanos a honrar tu presencia, ayúdanos a permitir tu conducción en nuestra vida, y que muy pronto podamos estar contigo por toda la eternidad. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.